Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Bueno, vamos a analizar lo que ha sido ese Inglaterra 1-Croacia 0. Acabo de terminar, acabo de comentar el partido en cope. Un partido que para mí Inglaterra ha ganado bien, pero quiero comentar varios detalles, bastantes detalles de lo que ha sido este partido. Por ejemplo, por ejemplo, amigos de Mundo Maldini, antes de ir a hablar de lo que ha sido el 11 de Inglaterra y el 11 de Croacia, este ha sido el hombre del partido para mí con mucha diferencia, o con bastante diferencia, que ha sido Phillips, el jugador del Leeds United. Había hecho un partido descomunal, Phillips, descomunal, jugando por delante de Rice, ahora lo vamos a analizar un poquito más. Ha dado el pase de gol a Sterling y quiero que veáis, gracias a los amigos de Opta Joe, esto lo han sacado en el descanso. Esto es de los amigos, insisto, de Opta Joe, que son magníficos. Esto es en el descanso del partido, todo lo que había hecho Phillips, que no había fallado un solo pase. Se había movido por toda la zona, realmente por toda la zona del campo, prácticamente, medio campo, jugando por delante de Rice. Y luego, además, en la segunda parte, es que incluso ha dado el pase del gol a Sterling, con lo cual, el hombre del partido, para mí, sin ninguna duda, ha sido Phillips. Y luego Inglaterra, a mí me ha gustado Inglaterra, me ha gustado bastante Inglaterra los primeros 20-25 minutos. Es más, me ha gustado mucho Inglaterra los primeros 20-25 minutos y luego ha pegado un bajón que quiero analizar con detalles de por qué creo que ha pasado todo esto y también lo que me ha parecido a la selección colata. Así salió Inglaterra, con Pickford en la portería, con Walker, Stones, Minx y Trippier, y luego Rice y Phillips, doble pivote, pero realmente lo que ha hecho ha sido meter a Phillips por delante. Ha jugado con Rice aquí, con Phillips claramente por delante, y luego Mount, Sterling y Harry Kane. Esto es un poco lo que ha hecho Inglaterra. Buen partido de Sterling, cambiando la posición con Foden permanentemente, es decir, Sterling por aquí, Foden por aquí. De hecho, tuvo una jugada en la primera parte con ese disparo al palo de Foden con la izquierda. La pierna ha cambiado, donde él rinde bastante, y Sterling que ha estado bastante bien. Flojo partido de Harry Kane, ahora lo analizamos un poquito más en profundidad. Y Croacia, sobre todo lo más interesante, es que ha adelantado bastante la posición de Luka Modric. Este ha sido el once, con Brozovic y con Kovacic. Es decir, cuando se podía esperar que Modric fuera un interior más puro, no. Lo que ha hecho ha sido meter a Revis de nueve, efectivamente, con Kramaric aquí, con Perisic, y luego Luka Modric jugando por delante, se la ha visto muy fatigado. Y eso que era el primer partido de la Eurocopa, lógicamente, le va a costar mucho aguantar el nivel a Luka Modric. Ha sido lo mejor de Croacia en algunos detalles que ha tenido, pero poca participación, lógicamente. Guardiol de lateral izquierdo, Chaleta, Char y Vida como centrales, Versálico por la derecha, que ha tenido bastante que ver en el gol, por cierto. Y luego Livakovic en la portería, que ha estado bien. El gol no puede hacer demasiado y ha estado bastante bien Livakovic. Cosas que comentar de este partido, lo primero. Bueno, y quiero saber vuestra opinión, amigos de Mundo Maldín. ¿Inglaterra es candidata? Por supuesto que es candidata. No me parece la principal. Tenéis aquí ese vídeo que hice en el coche analizando los tantos por ciento, pero es una de las candidatas. ¿Por qué? Porque, y hoy se ha demostrado, tiene mucha velocidad en el mediocampo y en ataque. Es un equipo muy versátil y con mucha velocidad. Y que además tiene una serie de recursos, como puede ser Rashford, como puede ser Grealish, que yo le he pedido en el descanso, lo comentaba en Twitter. Es el hombre Grealish, porque Inglaterra se estaba empezando a atascar. Quiero comentar del primer tiempo, bueno, Foden también, por supuesto, y hoy Inglaterra ha jugado bastante bien los primeros 20 minutos, muy bien diría, los primeros 20 o 25 minutos, y luego poco a poco Croacia ha ido superando, digamos, ese mal momento, la avalancha de Inglaterra, y es verdad que ha respirado con balón. Y es verdad que Croacia, en tramo final del primer tiempo e inicio de la segunda parte, era un equipo que ya estaba bastante más cómodo. Ha merecido ganar Inglaterra y ha ganado Inglaterra con justicia, pero Croacia tampoco ha estado tan lejos de poder sacar un buen resultado, porque cuando llega el gol es cuando Inglaterra ya estaba haciendo bastante menos. La verdad, bastante menos. Me gusta Foden por la derecha, pierna cambiada, me gusta bastante, ha estado bien, pero desde luego no ha estado al nivel de Sterling ni al nivel de Mount, que cuando recibe de espalda y se gira y sale con velocidad, es espectacular. Es espectacular. Y luego, insisto, en el partido de Phillips, que me ha parecido verdaderamente descomunal. Creo poco en Minks y no creo tanto en el centro de la defensa. Creo que, por supuesto, Maguire cuando vuelva será titular. Aquí tenemos a Phillips, para mí el hombre del partido, sin ninguna duda, el hombre del partido Phillips. Por cierto, este detalle bonito en Wembley de los mejores deseos para Christian Eriksen. Este es un disparo al palo de Foden nada más empezar el partido con esa jugada de Sterling. A mí me parece que al nivel que está Grealish y al nivel que está Rashford, creo que el próximo partido jugarán, por lo menos uno de los dos jugará. Seguramente, tal y como ha estado yo de Sterling, deje fuera a Phil Foden y mete a Rashford por la izquierda. Kane va a volver a jugar, aunque no ha estado bien. ¿Qué le ha pasado a Harry Kane? En mi opinión, que Kane ha jugado muy cerca del área. Ha venido muy poco atrás a recibir porque Inglaterra ha dominado mucho en los mejores momentos. Y ahí, en ese momento en el que ya estás metido entre los centrales, sin tanta libertad para ir hacia atrás, le cuesta mucho más a Harry Kane. ¿Es Sterling bien? Sterling, bueno, este jugador que desde la etapa del Liverpool ha cambiado muchísimo y ha mejorado muchísimo su fútbol. Hace muchas más cosas cada vez Sterling. Y ha sido un muy buen partido de Sterling. Ahí está el disparo de Foden al palo. Ya digo que flojo partido de Harry Kane y quiero detenerme también un poquito en Croacia. Mientras tenemos el disparo al palo de Foden, quiero detenerme un poquito en Croacia. Luka Modric, aquí lo tenemos. Tiene que ser el alma del equipo croata. Que luego al final he intentado, vamos a ver un poco el campito, porque voy a contaros un poquito lo que ha intentado Croacia. Cuando ya está perdiendo 1-0, pero ya sin muchas posibilidades, la verdad. Ya sin muchas opciones. Lo que ha hecho Croacia es quitar a Kramaric, que yo creo que jugando cerca a la banda derecha no rinde lo mismo. Y meterá a Brecalo, que es más extremo, pero casi no ha aparecido. Y lo que ha hecho ha sido quitar a Brozovic, que ha hecho un partido muy flojo incluso en la entrega de balón. Retrasar un poquito a Modric y meter a Blasic aquí. Con lo cual Modric intentaba participar un poquito más. Por el momento Blasic por detrás, Modric por delante. Pero bueno, Modric ha ido apagándose y Blasic cuando ha entrado prácticamente no ha podido participar del juego. Con lo cual, bueno, Inglaterra ha hecho algunos cambios, pero nada significativos. Momentos para Rashford, que ha empezado en la izquierda y luego ha acabado jugando como falso 9. Pero la verdad que poco más en una selección inglesa bastante superior. Creo bastante en Guardiol, que ha fechado por el Leipzig, pero creo más como central que como lateral izquierdo, que es como ha jugado hoy. Por lo demás, buenos momentos de Kovacic. Flojo partido de Walker, por cierto. Flojísimo partido de Walker. Pero Inglaterra ha demostrado que tiene talento en tres cuartos de campo, tiene velocidad de circulación, ha presionado muy bien, ha encontrado a un excelente Phillips, que tiene que ser un jugador clave en este equipo ahora mismo. Tiene que ser clave Phillips en este equipo. Y ha dado muy buenas sensaciones en ataque. Si es capaz de mantener el ritmo que va a tener en los primeros minutos, 20-25 minutos va a ser un equipo complicado de ganar. También es verdad que si gana el grupo, va a tener un partido octavo muy difícil, porque la mala suerte en el sorteo hace que el campeón de este grupo juegue contra el tercero, no, perdón, juegue contra el segundo, del grupo de Francia, Alemania o Portugal. Es decir, que si Inglaterra gana el grupo, es prácticamente seguro que va a jugar contra Alemania, Portugal o Francia en octavos de final, que va a ser en Baku además, no va a ser en Wembley. Con lo cual, Inglaterra va a tener ese partido como clave, salvo que haya muchas sorpresas, que puede ser, porque yo os digo que creo bastante en Escocia. Pero bueno, buena Inglaterra, no le ha dado muchos problemas en defensa a Croacia, que es donde Inglaterra da más sensación de que puede pasarlo mal. Gran Phillips, muy buen Sterling, buen Foden, flojo partido de Harry Kane y impresionante partido de Phillips, como digamos la noticia más importante. Ahí está, como cantó el gol Sterling. Inglaterra no con hace cero, por cierto, nunca había ganado Inglaterra su primer partido en una Eurocopa, aunque parezca mentira, nunca lo había hecho. Bueno, pues se rompió esa racha, yo recuerdo la final, el partido del 96 que empató con Suiza, se rompió esa racha, Inglaterra ganó 1-0 a Croacia y veremos. El próximo partido es un apasionante y espectacular, uno de los partidos más bonitos de la primera fase, ese derbi británico, el partido más antiguo del mundo entre selecciones, que es el Inglaterra-Escocia, que comentaré en COPE y que aquí por supuesto tendréis el análisis. Un abrazo amigos de Mundo Maldini, chao, 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 chao.